¡Susas mercedes sabrán disculparme, pero han visto por aquí a unos cómicos y a unos músicos! ¡Ay, qué panda de mamarrachos! ¡No son asá que los estoy esperando! ¡Tenemos hambre, tenemos hambre, siempre tienen hambre! ¡Son una panda de desarrapados, zarrapastrosos! ¡Malditos primones! ¡De repente, escuchamos una descarga de artillería! Las naves desplegaron las velas y comenzaron su aventura. ¡Mucho vino para calentar los cuerpos y ahogar las penas! ¡Susas mercedes sabrán, mis hermanas! ¡Susas mercedes sabrán, mis hermanas! de amor Mamuera Pastor Así era la vida por aquellas tierras donde aprendimos nuevas palabras como Tula y Cajutimo Chocillilla Chimo Baciali Las maras de Quesada se revela en la nave Concepción y con la duda de otros hombres logran hacerse con el mando de las naves Victoria, Concepción y San Antonio Querida hija hemos atravesado un nuevo océano que por su tranquilidad y falta de tempestades hemos llamado el Padre Sin embargo la navegación no ha sido fácil hemos pasado hambre enfermedades el Padre no era más que polvo mezclado con tus años la navegación no hagas Music ¡Gracias! 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 que mañana ayunaremos. Gracias. Gracias.